¿Qué actualizaciones trae al respecto y la variante, por ejemplo, cómo puede afectar o si ya está aquí? ¿Qué podemos hablar al respecto? Vamos con la sección de negocios que presenta Giancarlo Siscomani a la doctora. ¿Verdad? Adelante. Reactívate, la sección que invita a desaprender para aprender nuevas estrategias en esta nueva normalidad de empresas y trabajadores construyendo una nueva normalidad. Reactívate, es presentado por Business Room. ¿Cómo estás, Giancarlo? Buenos días, bienvenido. Estuve ahí con la doctora, los dos, buenos días. Así es, buenos días, buenos días, Luis Alberto. Fíjate que el día de hoy traigo a Genely Sedano, la doctora, y la verdad es que es la propia fundadora de lo que viene siendo Genolive. Y te voy a decir por qué la invité. Más que para entrar en el tema de discusión y debate, una si es que estás viendo quién está mal, etcétera. Yo te la traigo porque esta sección de Reactívate es patrocinada por Business Room. Bueno, quiero presentarte a la doctora Genely Sedano como alguien, un caso de éxito en este proceso de transformación integral. Porque ella es alguien que no viene con una orientación o una formación de negocio. Viene como una doctora, bióloga, especialista que quiso emprender en este tema de los análisis genéticos. Y yo la conocí hace ocho años. Y hace ocho años traté de buscar cómo influir en ella para que pudiera, de su idea, de su inquietud, de su emprendimiento, convertirla en una mujer de negocio. Y creo que cuatro años después de esos ocho años se integra a un programa de Business Room y logramos ese proceso de transformación. Y yo quisiera que más que nada nos centráramos en este proceso en el que Genely, una persona o doctora ordinaria, logra hacer cosas extraordinarias. Gracias a vivir un proceso de transformación, de transformación. Ella ahora es una líder empresarial, ha crecido contundentemente. No se diga, antes de la pandemia ya su negocio ya estaba escalando a otro nivel. Obviamente la pandemia le adelantó muchas cosas y ahorita ya está pensando en llegar a nuevos lugares, traer nuevos proyectos. Y ahora yo te puedo decir que Genely es una verdadera mujer de negocio. Yo quería transmitirte primero que nada, antes de que tú le pudieras hacer la primera pregunta a Luis Alberto. ¿Cómo está, Gansi? Claro que la ubicamos muy bien. De hecho fue el primer laboratorio que en la pandemia ya hace casi un año estuvo aquí en Proyecto Puente. Y un laboratorio muy exitoso que empezó a hacer las primeras vacunas, perdón, las primeras pruebas fuera de la autoridad. Fue polémica en su momento, pero fue el primer laboratorio certificado incluso en Sonora, los primeros para poder hacer las pruebas de COVID. ¿Cómo estás, Genely? ¿Cómo ha ido? Casi el año ya. Hola. Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bien agradecidos aquí por la invitación. Este, pues, contestando un poco con lo que comenta Giancarlo, pues, yo efectivamente tuve todo un proceso de apoyo. Pues, como bien sabes, pues, yo estudié la carrera de químico biólogo en la Universidad de Sonora, hice, pues, grado, este, en la maestría, en el doctorado. Y, pues, después decidí hacer, este, pues, una empresa de lo que aprendí, de todo eso, y me decidí lanzar a formar el laboratorio. Y durante los primeros años, pues, la verdad es que yo le eché muchas ganas. Yo me enfoqué a hacer lo que sé hacer, que es hacer análisis y el diagnóstico, pero, pues, no sabía nada de negocios. Y me costó mucho trabajo. Los primeros años del laboratorio fueron, pues, muy básicos. Casi no crecíamos. Yo decía que mi mayor logro es no haber quebrado como empresa. O sea, me mantuve. Esto fue todo mi logro. Y después conocí, este, el, el, pues, lo que es Business Room. Y, pues, me integré al, como te dice, al sector empresarial, que yo, pues, decía, yo, ¿cómo voy a vender lo que yo hago? Yo lo veía como venta. O sea, tenía otra mentalidad completamente diferente. Y aprendí mucho. O sea, transformé el negocio. Hice muchos cambios al interior de mi manera de pensar, de mi manera de ver las cosas. Y definitivamente sí tuve un gran avance. Y eso se vio reflejado, pues, en el laboratorio. Definitivamente con los logros, con las inversiones, con todo lo nuevo. Y, bueno, ya después, este, se vino la situación de la pandemia. Pero eso fue, pues, simplemente estábamos con las capacidades, con los equipos, con un montón de cosas que nos hizo fácilmente reaccionar a una emergencia que surgió. O sea, por eso fuimos el primer laboratorio en Sonora en estar validados. Porque, pues, pues, ya teníamos las capacidades, porque durante 10 años hemos hecho esto. Pues, nosotros no nacimos con la pandemia, no nos hemos convertido en el laboratorio que hace COVID. O sea, nosotros ya hacíamos diagnóstico molecular para patógenos desde hace muchos años. Entonces, son las mismas herramientas que ya utilizábamos. Y, pues, fue muy fácil realmente adaptar. ¿Cuánto tienen, doctora? ¿Cuánto tienen? ¿Ocho años como laboratorio? Diez años como laboratorio. Ah, diez años también. Entonces, ¿y la pandemia? Diez años como laboratorio desde que inicié. ¿Están haciendo algo al respecto a la identificación de la nueva cepa, variante de COVID de Inglaterra? Sí. De hecho, nosotros, desde que salió lo de la variante, empezamos a trabajar en ese sentido. Y ahorita lo que estamos es ya en la posibilidad de identificar cuál es la variante que actualmente tenemos en Hermosillo. Nosotros empezamos a trabajar en eso y ahora vamos a secuenciar. Y estamos desarrollando una técnica para identificar cuál es la variante que tienes. Por ejemplo, te haces la prueba COVID y además de decirte tienes o no tienes, vamos a decir, tienes la variante nueva. Nueva. Previamente hay que hacer una serie de cosas, hay que secuenciar el virus, hay que identificarlo y que en esa parte es la que ya estamos. Entonces, nosotros ya vamos a poder saber cuál es la que tenemos aquí en Hermosillo, cuál es la que tenemos en Sonora, cuál es la cepa que anda circulando. En eso ya estamos trabajando. ¿No se ha confirmado, doctora? No se ha confirmado. No, todavía no tengo confirmación. Por eso, no hay, podemos decir hasta ahorita. No, ahorita todavía no. No hay cepa, la nueva variante que viene de Inglaterra no está presente en Sonora. Yo no tengo, todavía no tenemos esa información. Yo creo que en un par de semanas ya tendríamos ese dato. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva cepa? Es más agresiva porque ya está en Tamaulipas, ¿no? Es el caso de Tamaulipas, por ejemplo, que ya está presente. Es lo que ya está registrado, que ya se identificó. No se han hecho más identificaciones porque no se secuencía de forma rutinaria. No se hace este tipo de análisis como rutina para saber qué se deberían de estar haciendo ahorita con lo que ya se sabe. Lo que pasa es que se ha adaptado mejor el virus. Es lo que pasa. O sea, antes, cuando recién mutó y se expandió, pues digamos que fue el hospedero, el humano, nuevo. Entonces se adaptó y se adaptó poquito. Pero ese poquito fue suficiente para infectar y causar una pandemia. Ahorita se está adaptando mejor. O sea, ha mutado y esas adaptaciones le han hecho más eficiente para el virus infectarnos. Por eso se dice que es más resistente. Ahorita el virus, es lo que me puedes decir, es más fuerte ahorita. Pues no es que sea más fuerte. Sigue siendo el mismo, pero tiene mayor capacidad para infectarnos. Por decir algo que, ¿cómo decirlo? Si antes, al momento en que yo estoy en contacto con alguien, es capaz de infectarnos, no sé, 100 virusitos. Ahora puede hacerlo mil, porque lo hace mejor. Entonces puedo tener unas mayores cargas virales, que es lo que se ha estado viendo. Y por lo tanto, tengo una mayor capacidad de infectar a otros. Por eso se habla de que tienen más capacidad de infectar a otras personas. Y por lo tanto, de transmitirse. Y si yo tengo una carga viral más alta, también me puedo enfermar más. Porque hay más cantidad de patógenos en mí. O sea, 10 veces más contagioso. Es 10 veces más contagioso. Es 10 veces más contagioso hoy. Con esa nueva cepa. Sí, es más contagioso. Sí, haciendo el paralelismo. Por eso se habla de que, pues, por lo tanto, sí, sí es más contagioso. Y por eso se vuelve más peligroso. Por eso puede que más personas se enfermen. Porque lo mismo es que, pues, si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues, te puedes enfermar más. Entonces, todo eso conlleva que las variantes, pues, afectan. Y es importante identificarlas. Doctora, ¿cuánto cree que va a durar, se va a extender la pandemia en el cálculo de este laboratorio Genolive, que han prestigiado ustedes? Pues, yo, yo como veo la pandemia y el virus, es que esto se va a volver una gripe normal. O sea, va a durar, va a durar. Vamos a vivir con él, pero nos vamos a adaptar nosotros al virus. Vamos a crear defensas. Así como nos enfermamos cada año de la gripe y que nos enfermamos cada año, vamos a desarrollar, pero no se va a ir. Entonces, vamos, las vacunas van a ser más eficientes, va a mejorar, más gente va a estar vacunada. Entonces, la enfermedad ya no va a ser tan mortal. Va a ser, te vas a enfermar y los tratamientos van a ser más efectivos, pero no es que se vaya a ir. Es lo que sí tenemos que saber. No se va a ir el virus, va a adaptarse y nosotros vamos a mejorar los tratamientos, vamos a mejorar las vacunas y nuestro propio sistema inmune va a perfeccionar esa identificación para eliminarlo y no causarnos tantos problemas. Ahorita nos causa muchos problemas porque todos nos enfermamos al mismo tiempo, porque no están listas nuestro sistema inmune. No teníamos vacunas, una serie de cosas que nos hacen más susceptibles, pero pues se vamos a adaptarnos. Pero me refiero entonces, por último, a la etapa dura, es decir, porque a las muertes, las muertes así tan. Yo creo que un año más. Un año más. ¿Todo el año así de fuerte? Híjuela. Sí. Pues yo creo que tal vez a partir de julio, agosto empezará a bajar un poco, pero no veo cómo en estos primeros meses vaya a mejorar. Al contrario. Uy, pues hay que estar muy al pendiente. Doctora, pues felicidades. Interesante plática, diagnóstico. Lo que viene coincide con lo que han dicho la gente a nivel nacional e internacional que entrevistamos aquí. Y de hecho, con mayor explicación que nos da también usted en cuanto a la variante. Le agradezco mucho. ¿Yancarlo, algo más para cerrar? ¿Cómo ves? Sí, pues sería interesante que nos platicaran sobre esas nuevas alianzas comerciales en el área oncológica molecular con respecto a la biopsia líquida. Es algo muy técnico, pero que vale la pena. A ver, para cerrar ya entonces eso, porque igual podemos estar platicando con ella. Sí, nada más. Sí, deberías de darnos más datos porque estáis muy claro, muy clara la interpretación del virus, de lo que viene. Yo creo que sí es interesante mantenernos en contacto, la verdad, de lo que viene. ¿Para cerrar, Janely? Sí. Este, ah, perdón, no escuché. Lo que estamos haciendo ahorita, bueno, como somos un laboratorio de diagnóstico molecular que hemos hecho, trabajado en varias áreas, una de las áreas principales también es la oncología molecular, que desde hace dos años estamos desarrollando una técnica que es biopsia líquida para identificación y monitoreo del cáncer. Que ahorita estamos en pláticas con un grupo de médicos en Guadalajara para poder montar el laboratorio, poder llevar a hacer estas pruebas, hacer ensayos con pacientes, que es una muy buena noticia, porque finalmente es muy importante el poder utilizar estas herramientas para la detección temprana, para la identificación, el monitoreo del cáncer, que finalmente entre más información tienes a tiempo, es el antes y el después para la recuperación. Entonces, en ese sentido, pues tenemos muchas novedades y muy buenos acuerdos que ahorita vamos a emprender este año. Este año tenemos muchas cosas interesantes. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Janely, felicidades y gracias, Giancarlo. Cerramos entonces con Business World. Gracias, Simón. Gracias. Nos vemos. ¿Dónde pueden seguir a Business Room para Giancarlo? Mañana tenemos un webinar gratuito que queremos que aprovechen. Aquellos que estén interesados, ya saben, en mi teléfono 6622-21277, 6622-211287. Ahí pueden pedir información para atender el webinar gratuito sobre cómo transformar y los tres secretos, los cinco roles que tiene presente tu negocio. Ojo, a ver, en verdad, tómale la palabra. Ahora, miren, no nos enseñan a manejar empresas en las escuelas a los que venimos de no escuelas de negocios o de finanzas. Nos tienen con un tabú contra el dinero a veces, contra la forma de generar ganancia, de generar riqueza, de generar un, vamos a decirlo, patrimonio, de generar una empresa. Y uno que ya después ve que en lugar de estar haciendo, por supuesto, o ricos a los más ricos, o estar ganando el punto uno de lo que hace una empresa y que puedes tener tu propia empresa, cambiar las reglas del juego, pagar mejor y hacer mejor las cosas, se lo digo por experiencia propia, vale la pena. Ya ve el testimonio usted de Yanely, por ejemplo, Sedano, de la importancia de cómo se desarrolló. No está peleado que ella es especialista, es toda una bióloga en la materia y creó su propio negocio. ¿Y por qué no? Como lo hizo Julio Scherer en el periodismo, como lo hizo Carmen Aristegui, como lo hizo mucha gente, reforma mucha gente que ha roto paradigmas en muchas ramas. No le tenga miedo a crear su propio negocio, pero crear su propio negocio no es todo bonito. Hay momentos muy difíciles y momentos muy buenos, como todo en la vida. Así que, en verdad, tómele la, y más si es gratuito, este webinar de Giancarlo Ciscomani, nada le cuesta a usted en ver otras formas y de dejar esa mente de que no se puede y sí se puede. 6, 6, 22, 21, 12, 87, con Giancarlo Ciscomani o en Business Room, en sus redes sociales. Gracias, Giancarlo. Buenos días. Te robé tiempo porque sí es importante de que al motivar a la gente que no le tenga miedo a hacer su propio negocio y porque la cuestión es caer y levantarte como en toda la vida. Gracias, Giancarlo. Buenos días. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Corta y vuelvo con más información. Por cierto, le recuerdo, vamos a tener a partir de mañana también una sección reforzada de medio ambiente con Climate Reality. Le voy a platicar, Hermosillo, cómo vamos. Alto sano, al tú por tú y más.